Bueno, vamos a ver cómo hacer para despertar la menor cantidad de alarmas en AFIP y pasar totalmente desapercibido. Así que si te interesa, quédate en el video. Bueno, primero que nada te voy a decir que si viniste a este video a aprender cómo evadir impuestos, lamento decirte que no es el video indicado, así que si viste por eso, quizás te convenga ir a otro video, a otro canal, digamos. Y si no, bueno, quédate que te voy a enseñar cómo despertar la menor cantidad de alarmas en AFIP de una forma correcta, ¿sí? De una forma legal y sin evadir impuestos. A ver, a fin de cuentas, todos queremos pasar lo más lejos de AFIP, lo más desapercibido, porque AFIP tiene mucha mala fama de que te va a golpear la puerta todo el tiempo, de que te mandas una cagadita chiquitita y ya te va a venir a buscar. Y te voy a explicar exactamente cómo es que labura AFIP para que entiendas y veas la forma correcta de gestionar tus impuestos y que AFIP no sea un problema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pensemos a AFIP como una empresa que tiene un objetivo y quiere hacer las cosas bien y utilizar los recursos de la mejor forma. Entonces, AFIP, su tarea principal es recaudar impuestos, ¿sí? Básicamente es eso. Mientras más impuestos recaude, mejor. Mientras más eficiente sea, mejor. Con lo cual, para cumplir esos objetivos, AFIP tiene que destinar sus recursos de una forma inteligente. Entonces, te voy a dar un ejemplo facilito para que se entienda así rápido. Por un lado, tenés una persona que no es monotributista, cobra todo el tiempo por mercado pago, por cualquier billetera virtual, por cualquier banco, no hace una factura, porque, bueno, básicamente no es monotributista, y tiene gastos en su tarjeta de crédito por un palo por mes. Por otro lado, tenés una persona que es emprendedora, que tiene su monotributo, cobra por el banco, por cualquier billetera virtual, factura todas sus ventas, se recategoriza, paga su monotributo al día, no tiene ninguna causal de exclusión, controla su facturación, bla, bla, bla. Teniendo en cuenta esto, porque AFIP sabe absolutamente las dos cosas, porque sus sistemas están en todos lados, y en tiempo real sabe todo este detalle. ¿A quién pensás que va a ir a buscar? Bueno, obviamente, a la persona que hace mal las cosas, porque va a tener más chances de recaudar más impuestos, de iniciarle una inspección, de mandarle una intimación de pago y demás, a esa persona que hace las cosas mal, porque va a tener más chance de cobrar más plata. En cambio, si va a ir a buscar, si va a golpearle la puerta al que hace todo bien, las chances de cumplir su objetivo, que es recaudar más impuestos, van a estar en su contra, ¿sí? O sea, va a gastar plata, porque piensa que no le sale gratis AFIP inspeccionar a una persona. Tiene que poner a inspectores, tiene que pagarle el sueldo a los inspectores, tiene que generar cartas que salen plata, tiene que iniciar juicios. Es un lío. Entonces, básicamente, para entender cómo es que funciona AFIP, si vos despertás la menor cantidad de alarmas, lo más probable es que no te venga a buscar, porque sos un blanco que no le va a generar ingresos extra. Básicamente eso, si haces las cosas bien, no tenés por qué preocuparte de que AFIP venga a buscarte, porque le vas a salir a pérdida. No va a tener sentido. Tiene que tener una eficiencia tributaria, como cualquier empresa que tiene que cumplir su objetivo, que es vender más. Si vos tenés un local en un lugar donde no pasa nadie, vas a tener menos chance de vender. Si vos tenés un local en Unicenter, por decirte algo, vas a tener mucha más chance de vender, porque pasa gente todo el día. Entonces, no te va a valer la pena poner un local donde no pasa nadie. Lo mismo AFIP tiene un objetivo y lo tiene que cumplir. Habiendo dicho esto, hay que entender que hay, por ejemplo, un score, o sea, vos vas sumando puntos o vas restando puntos. Si vos no pagás el monotributo, ahí vas restando puntos. Si vos lo pagás tiempo y forma, lo tenés en el débito automático y demás, vas sumando puntos. Si vos no te recategorizas, cuando tendrías que haberte recategorizado, restas puntos. Si vos facturas todas tus ventas y coinciden con los ingresos de tu banco, sumas puntos. Entonces, imaginate que si vos más puntos tenés, menos chance tenés de despertar alarmas en AFIP y menos chance de que te vengan a inspeccionar. Si no entendés de que te estoy hablando, te dejo un link en el primer comentario donde te explico las claves del monotributo para que lo entienda cualquier persona. Entonces, la clave para no despertar alarmas en AFIP es, en definitiva, y es tan sencillo como, sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Entonces, vas a estar lo más lejos de AFIP posible y, en consecuencia, AFIP no va a ser un problema y va a estar buscando a quienes hacen mal las cosas. Si querés seguir viendo videos de este estilo, te dejo uno por acá que estoy seguro que te va a interesar. Nos vemos en el próximo.